Ya hemos ido asentando más de 50 denuncias por diferentes modalidades, asimismo detenidos ya hay más de 10 detenidos y bueno, estamos recién terminando enero y empezando el mes de febrero, o sea que los índices son alarmantes. Tres mujeres diariamente realizan denuncias por maltrato físico o verbal. La teniente Arostegui de la Comisaría de Familia señaló que de tres casos reportados, solo uno de ellos decide darle el seguimiento correspondiente para hacer efectiva la denuncia. Las demás desisten. Por ello se planifica realizar una campaña contra el maltrato en la etapa del noviazgo. Una campaña informativa y de prevención que se va a realizar aquí en el mall de Plaza Bea, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, en sí nuestra campaña informativa se denomina Más me pegas, más te quiero, a fin de poder nosotros detectar, informar también y prevenir la violencia en etapa de enamoramiento. A días de celebrarse el Día del Amor y la Amistad, se orientará a los enamorados sobre la Ley 30.364, que busca salvaguardar a las víctimas de las agresiones físicas y psicológicas. Hablando de San Valentín, en que todo podría ser peluches, rosas, chocolates, se convierte con insultos, humillaciones, y tal vez muchos motivados por el tema de la celotipia. Aquí actualmente una de las grandes o de las razones que motivan las denuncias e investigaciones aquí ya en el momento de entrevistar a la víctima es los celos, la desconfianza. La campaña denominada Más me pegas, más te quiero, busca detectar, informar y prevenir en la etapa del enamoramiento los indicios de una relación tóxica. Por ello exhortan a la población, si conocen a víctimas de agresiones, puedan realizar la respectiva denuncia. Inmediatamente solicitar apoyo de la comisaría más cercana o del efectivo policial más cercano. Puede ser un efectivo de tránsito, alguien de patrullaje a pie que esté por la zona, y que dentro del marco de nuestras funciones tiene que actuar inmediatamente y conducir a ambas partes, tanto al agresor como a la agraviada, a la dependencia policial. En un hecho flagrante procede la detención. Entonces nosotros tenemos 48 horas para realizar las diligencias y en caso corresponda, según el resultado del certificado médico legista, ponerlo a disposición del despacho fiscal. Esta campaña se realizará el jueves 14 de febrero en las instalaciones de Plaza Bea, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde.